A los jóvenes con la beca de preparatoria, a las personas con discapacidad, pues hay que apoyar a los niños y a las niñas que van a escuela pública, porque muchas veces llegan a la escuela y sí, la educación es gratuita, pero se requiere más que eso, se requiere apoyo para útiles y uniformes escolares, se requiere que los niños lleguen bien desayunados a la escuela, todo lo que está alrededor de que un niño o una niña pueda tener una buena apropiación, pueda apropiarse bien de los conocimientos en la escuela. Cuando fui jefa de gobierno, di una beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública, pues ahora que sea presidenta, todos los niños y niñas que van a escuela pública van a tener una beca mensual, en preescolar, en primaria y en secundaria. Va a ser gradual. Nos vamos a tardar tres años, vamos a iniciar poco a poco, pero a los tres años lo vamos a cumplir, porque los niños, las niñas, no solamente son el futuro de México, son el presente de nuestro país. ¿Qué más vamos a hacer?